Buenos días, bienvenidos nuevamente al programa Caiga Quien Caiga, así amanece Maracaibo, así amanece el Zulia, así amanece Venezuela y amanece el mundo. Hoy es miércoles 12 de agosto, una fecha importante para muchos. Varias noticias, varias noticias, varias informaciones. Ayer fue tendencia, ayer muy tarde en la noche, hoy apenas está empezando, fue tendencia Jorge Rodríguez, fue tendencia Ricardo Sánchez, Carlos Lanto, ocha vistas, por cierto, por cierto. Y hay una palabra allí que fue tendencia que yo no la voy a mencionar. También el pronunciamiento ayer de la gente de la Unión Europea, y lo dijo uno de los ministros del gobierno español, el señor Borrell, y hay rumores, hay rumores de que pudiera Nicolás Maduro diferir las elecciones parlamentarias. Yo realmente lo veo difícil, realmente lo veo difícil. Mire, y estaba viendo una encuesta que se llama escenarios de la gente de Delfos y la Universidad Católica. Lo que pasa es que ahí está Félix Seija, hijo estadístico, y Félix Seija, hijo, no es igual que el padre. Aparecen unos números de todas maneras bien interesantes, que de todas maneras hay que revisarlos, ¿no? Y me doy cuenta cómo está partida la parte política en Venezuela, ciertamente. También ayer fue noticia lo de Putin y el descubrimiento, el perdón, el anuncio de que va a certificar su primera vacuna y la va a probar con una de sus hijas. Eso es moral. Ese es un político coherente. Independientemente que yo no esté de acuerdo con el señor Putin, por todas las consideraciones, yo no creo en la izquierda, pero así es como se hace. Lo va a probar. Él está tan seguro de la vacuna que la va a probar con una de sus hijas. Así es como se hace. Esto es un buen ejemplo para los chavistas que hablan de los hospitales que están montando, hospitales de campañas, hospitales de sentinelas, pero ellos no se hospedan allí ni se internan allí. Que hablan de los médicos cubanos, pero a su familia no la ven los médicos cubanos. Eso es. Así es como se actúa, señor Putin. Interesante los números, les decía, porque fíjense en los números. Cuando hablan de la mesita, de la llamada mesita, la llamada mesita, dan una serie de nombres en esa mesita. Y lo extraño para mí que en esos nombres de la mesita, que es un tratamiento peyorativo, por cierto, incluyen también a Juan Guaidó, por supuesto, con más, el que tiene más alto porcentaje. La pregunta es quién informa parte de la mesa de diálogo nacional, la mesita. Claudio Fermín, 34,6. Jorge Rodríguez, 25,1. El gobierno, 14,6. La oposición, 13,5. Aparece Javier Bertucci, Nicolás Maduro, Henry Falcón, Luis Parra, Timoteo Zambrano, que es normal que aparezcan. Pero como parte de esa mesita, aparece Juan Guaidó por encima de Diosdado Cabello. Una cosa insólita, ¿no? Aparece también Henry Ramos Alud. Aparece también incluido el señor Jesús Torrealba. Ochoantino, dicen si es el que fue militar o el otro. El G4 aparece también como parte de esa mesita de diálogo nacional conocida por todos como la mesita. Y eso me demuestra a mí la gran confusión que tiene la gente. Estos son los llamados, los malos de la película según la gente. Y esto es una radiografía de lo que está viendo la gente en la calle. Son números para reflexionar. Claro, recuérdense que la, 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 cómo se llama, la encuesta son fotografías del momento. Pero eso me demuestra que aquí el grave problema es que los políticos no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo quiénes son los afectados. ¿Quiénes son los afectados? No están de acuerdo. ¿Qué significa ser afectado, maltratado, vejado, doliente de estos 21 años? Y se hacen estimaciones de números. Y se habla de que son tantos números de pobre y que se necesitan 82 millones de bolívares para medio comer. Pero hay una división de opiniones. Y eso es doloroso. Que no haya ni siquiera unidad para ponerse de acuerdo en lo que hay que hacer. Cuando a uno se le, cuando uno dice alguna cosa, el otro le responde de manera negativa de su propia gente, de su propia gente. Y entonces los cálculos fallan porque no hay coherencia, no hay unidad. Y si, y entonces nosotros lo que aspiramos, los ciudadanos de a pie, es que los políticos se pongan de acuerdo, que se pongan de acuerdo antes de tomar cualquier determinación. Pero ya el gobierno decidió que fuera, que fueran las elecciones. Pero es que todavía la oposición no se pone de acuerdo. Nosotros lanzamos una propuesta la semana pasada y fíjese cómo la oposición, por lo menos los que manejan la oposición, el llamado G4, ha guardado un silencio sepulcral. Nadie sabe qué es lo que va a hacer o qué es lo que va a decir. Y bueno, y ayer también todavía es comentario el anuncio prácticamente de un atentado contra Donald Trump. El mundo está convulsionado. Y entonces a la vacuna que señala los rusos ya le repostaron los alemanes que no están de acuerdo y la Organización Mundial de la Salud le dijo que había que hacerle un buen seguimiento de eso. Y aquí no hay realmente un horizonte claro. Y eso es más peligroso que el hambre. El hambre que existe, el hambre que recorre el país, el hambre que recorre nuestras calles. Y estamos en una flexibilización, pero sin gasolina. Y estamos en una flexibilización, pero siguen los conflictos. El salario no alcanza. La dolarización mata cualquier posibilidad de que tú tengas una vida digna. ¿Y qué es lo que queremos nosotros? Lo he dicho hasta el cansancio. Lo que queremos es que los políticos se pongan de acuerdo y nos asomen soluciones. No podemos. Entonces hay unos por allá que salen que esto se resuelve de manera armada. Pero entonces usted tampoco ve a los Estados Unidos interesados en eso. Y uno dice pero bueno, ¿por qué Estados Unidos tiene que resolver mi problema? Si yo mismo no me puedo poner de acuerdo en resolverlo, ¿cómo va a venir un extranjero a resolverlo? Y entonces hablan de prorrogar la actual Asamblea Nacional en un parapeto que nadie sabe. Pero es que tampoco puede haber elecciones en estas circunstancias de COVID, de constreñimiento, de recogimiento, de crisis que tiene el país. No hay ni cómo hacer campaña. Será la peor campaña electoral que hayamos visto. Y todavía hay dudas sobre el CNE. Se renuncia uno, se dice que va para este lado, termina denunciando que hay un guiso en el CNE. Y así está todo en Venezuela. Esto se parece. Venezuela se parece. Y se me va a caer la cédula con lo que voy a decir. Aquella novela que hizo, por cierto, hace muchos años en Venezuela, José Bardina, que es parte de una película, Cumbres Borrascosas. Venezuela es una cumbre borrascosas. Y lo que queremos es que el panorama se aclare, que cesen esas nubes negras y salga un sol que nos ilumine a todos, que nos resuelva a todos, que haya posibilidad de vivir en paz, en tranquilidad, con esfuerzos, con problemas, pero con la certeza de que el trabajo va a ser tomado en cuenta. Así transcurrió el día de ayer con estos temas y seguiremos nosotros con todos ustedes conversando sobre este y otros temas.